Destacar el logotipo que van a llevar las camisetas, que es una imagen muy bonita, con un corazón latiendo, las alas y los dos faros. Y darles el agradecimiento a Paco y a Javi, porque son los protagonistas, como decía María Ángeles, los héroes de esta gesta deportiva de 240 kilómetros en cuatro días. Pero también a DGN, por la labor que realiza en beneficio de las personas con este tipo de enfermedades, por estar siempre vinculados también al mundo deportivo. Ellos también organizan otra prueba en la zoía, hacen una prueba de nado en la zoía. Y dar también las gracias a mi compañera María Casajús, que desde la Concejalía de Infraestructura siempre nos da soporte a todo lo que organizamos en la Concejalía de Deporte y colaboramos con este tipo de retos, con muchas otras actividades. El reto consiste en recorrer desde Cabo de Gata hasta Cartagena en cuatro etapas. Salimos desde Cabo de Gata, Mojaca, Águila y Mazarrón. Y ya luego llegamos a Cartagena. Y bueno, y el reto, o sea, todo lo que se recaude, tanto de patrocinios como de la venta de camisetas, va donado a la Asociación de Génes, pues con el fin de hacer un poco más fácil la vida de los enfermos y de sus familias. Y nada, el día 12 se hará la llegada a Cartagena y sobre todo pues dar las gracias al Ayuntamiento de Cartagena y a la Autoridad Portuaria, porque desde el primer momento que levantamos el teléfono estuvieron ahí y nos han hecho mucho más fácil que todo esto sea posible. Que dos personas que no tienen ninguna de ellas, ningún familiar ni ningún afectado en su casa, decidan cogernos de la mano, pues me parece absolutamente fantástico, maravilloso y digno de alabar. Ellos no son dos personas cualquiera, para mí son dos héroes. Y dos héroes porque no hace falta hacer cosas extraordinarias, que esto además lo es, ¿no?, pero sí tener en el corazón a otras personas que quizás pues lo tengan un poquito más difícil que ellos en el día a día. Yo me los imaginaba como, bueno, pues como esas luces de esos faros que van a ir recorriendo, iluminando el sendero a las personas que tienen enfermedades poco frecuentes. Además, esto tiene un aliciente y es que todo lo que recauden en este reto va a ir destinado a la asociación. ¿Y cómo se recauda? Pues efectivamente vendiendo estas camisetas. Uy, estas no, que no llevo, yo llevo estas camisetas tan chulas que han hecho de otra vuelta para otros, me sirven de modelo. Con el lema, elige vivir. La gente durante él se compra un pal en 10 euros, se pueden comprar en campamento base o a cualquiera de nosotros tres también se nos puede encargar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!